Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Bienvenidos amables televidentes a este espacio que se llama Entérese de Samaniego Televisión. Los saludamos en la dirección del canal local y gerente de AzoTV Cable, especialista Francisco Benavides Uluaga. Con mucho gusto en la producción de este programa, de este espacio, quien les habla, Hicklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Esto es el programa Entérese. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy en nuestro espacio vamos a hablar con el gerente de AzoTV Cable, el señor Francisco Benavides Uluaga, para que nos exprese cómo ha transcurrido la funcionalidad de la empresa durante el año 2022. Primero que todo, un cordial saludo. Bienvenido a nuestro espacio. Bueno, cordial saludo para todos. La verdad, agradecerles a todos por ese aporte, ese compromiso que han tenido con AzoTV Cable durante el año 2022. Desearles un feliz año nuevo, lleno de muchas bendiciones y nada, esperando poder contar con su apoyo, con su colaboración en este año 2023. ¿Cómo cierra financieramente el año 2022? Cuéntenos a nuestros televidentes. Bueno, en este momento puedo decir que gracias a Dios hemos salido adelante, a pesar de las diferentes circunstancias, a pesar de los percances que se han presentado, tantas situaciones que se presentan a nivel de empresa, pero gracias a Dios hemos podido solventar todo ese tipo de situaciones. Puedo decir que el 2022 lo cerramos financieramente bien, contablemente lo terminamos bien, gracias a Dios, con un proyecto de internet que muchos conocen ustedes, que se ha venido desarrollando, en el cual ya puedo decir que hasta este momento ya hemos, tenemos un punto de equilibrio porque ya hemos recuperado una inversión que se hizo desde el 2020. Entonces podemos decir que gracias a Dios nos ha ido muy bien hasta este momento y la idea es seguir continuando y mejorando cada día que pasa. También es importante hablar de la organización de la empresa. Hablemos un poco, describamos e informemos a los televidentes que están en sintonía de este programa que se llama Interese. Bueno, en este momento hay dos cuadros directivos, que es Junta Directiva, Junta de Vigilancia, cada uno conformado por cinco directivos con sus respectivos suplentes. En este momento habemos seis, siete funcionarios con personas colaboradores también. En la parte del canal local puedo decir que hay personas que nos están colaborando, no están directamente contratadas, pero es que nos colaboran. Bueno, aprovechando el espacio, ahora en el mes de marzo, hablando de los cuadros directivos, ya habría elección de nuevas directivas. En el mes de febrero a finales de este mes posiblemente ya empezaríamos a hacer citación a los diferentes delegados de barrios para en el mes de marzo realizar la Asamblea General de Delegados y realizar la elección de los nuevos cuadros directivos, las personas que no tomarán las riendas nuevamente de esta asociación. Es importante aclarar y dar a conocer que para ser parte de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia y de las diferentes estructuras, se hace convocatoria abierta de participación para que la comunidad, pues, lógicamente, esté al tanto y haga parte de estos procesos. Señor gerente, importante la convocatoria que hace a Soteve Cable para su organización de las juntas. Cuéntenos también de qué se trata, qué deben hacer, quiénes son los invitados para ser parte de estos cuadros de las directivas. Es muy importante, Hicklin, valga la oportunidad para indicar que este año 2023 se congeló la tarifa para este nuevo año. El año pasado, hablando de la televisión, estaba en 22 mil pesos el aporte, para este año se congeló. La Junta Directiva hizo un análisis minucioso del presupuesto y no vieron conveniente realizar un incremento como tal. Lo mismo el tema del Internet. Esto ellos lo hacen con el fin de incentivar al asociado. Miran un buen comportamiento y lo que se hace entonces es congelar, es sostener la tarifa como tal e internamente pues trabajar para poder solventar lo que haga falta. Es importante que asistan a estas reuniones porque ustedes o los delegados que salen de los diferentes barrios o que van a representar los diferentes barrios son los que van a tomar decisiones en la misma asociación. Temas de tarifa, qué sé yo, prestación de servicio, mejora, bueno, tantas situaciones que a nivel organizacional o empresarial, por decirlo así, o de institución más bien, tomarían los mismos directivos. Entonces es muy importante que asistan. Normalmente se hacen esta serie de invitaciones. Me gusta este proceso porque en Colombia es una de las pocas, pocos sistemas comunitarios o entidades comunitarias que hace reuniones barrio a barrio, porque tratamos de no saltarnos ningún barrio. Se hace convocatoria, perifoneo, qué sé yo, situaciones, citaciones por mediante oficios, bueno, en fin, por todos los diferentes medios para que sepan que va a haber una reunión en su barrio y puedan asistir. Muchas veces no se acercan acá directamente a la empresa para dar a conocer inquietudes. Ese es el momento. Hacer llegar esas inquietudes, poder resolver tantas situaciones, tantas incógnitas que tienen respecto al funcionamiento de la entidad, respecto de preguntas tan simples, por qué no se aumentan más canales, bueno, tantas cosas. Entonces sí hace la cordial invitación para que asistan a estas reuniones. Y de esas reuniones de delegados salen los directivos que, como dije hace un momento, son los que toman las decisiones para que esta empresa salga adelante. ¿Cómo está la estructura organizativa de la empresa? Bueno, principalmente, como lo decía, hacen parte 10 personas como principales, 5 de la Junta Directiva y 5 de la Junta de Vigilancia, que como lo dije hace un momento, pues serían las personas que o continuarían si lo reeligen o habría un cambio para este año 2023. Hablemos también de quiénes pueden pertenecer a la Junta Directiva. Sí, por tanto, lo que usted dice, Hicklin, primero que todo, tienen que estar al día para ser parte de estos cuadros directivos, estar al día en sus aportes, tener un buen historial, un buen comportamiento en cuanto a aportes voluntarios, ser asociados, obviamente, estar activos en este momento y por medio de elección de los mismos delegados, pues estas personas se postulan o los postulan más bien para hacer parte de las directivas. ¿Los representantes electos en los barrios son los que ellos aprueban el presupuesto de funcionamiento para esta empresa, señor gerente? Exactamente, Hicklin. Mire que es tan importante el tema de las juntas directivas, el tema de la decisión que ellos tomen como equipo. Valga la oportunidad para indicar que la Junta Directiva el año pasado o en estos dos años que han venido ejerciendo su cargo, su responsabilidad, han desarrollado un buen papel. El año anterior, pues aparte de definir en el mes de noviembre el presupuesto, se definió también la aprobación de una inversión, podría llamarse así, para el mejoramiento del sistema de Internet. Valga la oportunidad, Hicklin, de indicar que en este momento podríamos decir que somos privilegiados en el sentido de que prestamos un buen soporte, prestamos un buen servicio y para eso obviamente hay que invertir. Se aprobó un valor aproximadamente de 24 o 26 millones de pesos para comprar equipos, para poder fortalecer el servicio de Internet con fibra óptica y también tener la oportunidad de ampliar este sistema como tal. Entonces para ellos es importante que haya una junta, esto no lo decide el gerente. Digamos que se respeta un rango como tal y ellos pues organizacionalmente, ellos estarían pues representando a todos los asociados. Ellos toman la decisión, analizan esta situación, si es necesario, si es viable, lo aprueban, tienen que estar los cinco o tiene que haber un cuoron al menos de los cinco, que hayan tres personas, que haya mayoría. Ellos aprobaron en el mes de noviembre que era necesaria esta inversión y ya ellos me autorizan a mí para que empiece a gestionar. Entonces por esa razón es importante que hayan directivos, obviamente con conocimiento en el tema administrativo, en el tema del manejo de personal, en poder tomar este tipo de decisiones. Ese tipo de decisiones no se toman porque sí, hagámoslo por esto o lo otro, sino siempre pensando en el asociado, pensando también económicamente si es rentable, si es necesario para la entidad. Si me hago entender, o sea, se analizan muchas situaciones, no es un tema de decisión de capricho. Es importante también y esperamos que los nuevos delegados también tengan conocimiento en la parte institucional, empresarial, todo ese tipo de cosas, porque los mismos directivos que hemos tenido en este momento nos han asesorado. A mí como gerente me han asesorado para poder tomar ciertas decisiones. Entonces sí es importante el papel que juegan las juntas directivas y la junta de vigilancia también, que es otro cuadro directivo que está pendiente de las salidas, de los gastos, qué se hace con los ingresos que entran a su TV Cable, están revisando que no se hagan cosas fuera de lo normal. Entonces sí, son muy importantes, son muy importantes estos cuadros. El papel como gerente es un gran compromiso. Sabemos que, lógicamente, adquiere de mucha responsabilidad y esto se ha visto reflejado desde su punto y desde su trabajo al cual usted viene liderando en esta empresa como es a su TV Cable, señor gerente. Pues queremos felicitarlo y que ha sabido sacar adelante nuestra entidad. Sí, la verdad, digamos que hemos tenido primero que todo respaldo del señor. Gracias a Dios, porque esto no es solo, la verdad. Es un trabajo complejo porque llevar la representación legal de una entidad como a su TV Cable no es fácil. No es fácil por todos los compromisos que se tienen, responsabilidades que se tienen con entidades que nos regulan, con instituciones, los compromisos, cómo responderles a ellos, entidades del gobierno que están encima. Y digámoslo así, al estar encima son entidades que de alguna u otra manera, hay que ser sinceros, pero ellos quieren acabar este tipo de sistemas. Ellos los consideran una piedra en el zapato porque somos este tipo de entidades que prestamos servicios para personas de escasos recursos, digámoslo así. Aquí hago referencia, nosotros somos esa piedra en el zapato como ellos lo dicen para empresas multinacionales, omito nombres, pero ustedes conocerán empresas que prestan servicio y que tienen un poder adquisitivo o un músculo financiero grande. Entonces somos como quien dice ese tropiezo para ellos y ellos buscan, por decirlo así, la caída. No es fácil como tal, no es fácil como tal, pero eso también no es solo, es un trabajo en equipo de todo el personal que hace parte de Azo TV Cable, empezando desde la persona que está realizando la atención, abajo en secretaría, los técnicos que también ustedes los miran, realizando el trabajo, el ingeniero Henry también. O sea, esto es un trabajo en equipo, no es solamente de gerencia, directiva, sino de todo el personal que hace parte, los compañeros del canal local también, los colaboradores. Ahí estaría compañero Hicklin Estrada, Jairo Melo, muchos de nuestros compañeros, Dilberto Melo, Manuel Castro, personas que nos colaboran. Entonces esto es un trabajo, la verdad, en equipo para poder sacar adelante esta asociación como tal. Gracias también es al trabajo de los funcionarios, de toda la estructura de trabajo operativo. A esto pues quiere decir que podemos seguir adelante ofreciendo nuestros servicios, con historia, con años de fundación aquí en nuestro municipio y es actualmente pues que en el año 2023 continuamos con ese gran compromiso por nuestra empresa, por nuestra entidad. Y la verdad sí Hicklin, es mucho tiempo, son muchos años, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con las personas que han hecho parte desde que inició a su TV Cable y uno les mira el rostro o miran cuando tienen la oportunidad de compartir con uno que esto es una reliquia, que esto es un patrimonio y se lo transmiten a uno así y ellos dan a entender cómo empezó la asociación como tal. La verdad que es un tema bonito y es un privilegio en este momento pues estar cuidando, como quien dice, estar a la cabeza de algo que no empezó hace 3, 4 años, sino que lleva más de 25 años, ya tocando los 30 años. Entonces la verdad que es bonito ese compromiso que en este momento asumimos. Es interesante también cuando tenemos la oportunidad de participar en eventos a nivel nacional y nos dicen no podemos creer que ustedes todavía existan, porque prácticamente ellos nos consideran como dinosaurios, como que todavía existe televisión comunitaria y eso ya pasó de moda. Pero gracias a Dios aquí en Samaniego lo tenemos. Hemos podido enrolarnos o actualizarnos, por decirlo así, porque somos uno de los pocos medios comunitarios que tenemos un sistema de fibra óptica y que estamos también con la televisión análoga. Entonces la verdad que es un orgullo, es un privilegio ser parte de esta asociación. La televisión comunitaria es un servicio que fácilmente la puede recibir una persona o una familia a bajo costo, así es señor gerente. Sí, sí, la verdad que es así. La verdad que el análisis que se ha hecho sobre el aporte como tal no ha sido a capricho, se lo ha analizado, el por qué establecer una tarifa así. Y es curioso cuando vienen personas de otros lugares, de otras partes, de otras ciudades y nos indican, bueno, el aporte es de 22 mil, es súper barato, pero algo que no se valora curiosamente aquí en Samaniego. Se dice que el servicio de televisión es costoso, pero en otras partes sí lo valora. Y la verdad hemos tratado de analizar ese punto, de hecho, tocando el tema, aprovechando el tema, se han realizado promociones, empaquetando, por decir así, los dos servicios que tenemos, prestando un servicio de Duoplay, internet, televisión, con una tarifa la verdad que es cómoda. Si en ese momento se acercan y consultan en cuánto estarían los servicios de internet, la verdad que se hace un estudio y un análisis y es el más económico en estos momentos y que Modestia aparte es uno de los mejores. Aprovechando la oportunidad de Hicklin, la verdad, ¿por qué digo que es un servicio bueno? No solamente porque lo preste una entidad que ya lleva más de 30 años, como le decía hace un momento, sino porque sabemos que tenemos que estar comprometidos con la calidad y con la buena prestación del servicio, porque tenemos un prestigio, tenemos un posicionamiento y no podemos estar prestando un servicio a la ligera o como caiga. Entonces necesitamos cuidar esa imagen como tal. La verdad, valga la oportunidad para indicar este tema en cuanto a lo tecnológico. Cuando nosotros se realizan las instalaciones de internet o de televisión, hablemos de internet en este momento, y se garantiza que el servicio como tal es bueno y se entrega como tal al usuario que lo solicita, se les capacita, se les asesora, se les dice su servicio es bueno siempre y cuando dependa de usted. ¿En qué sentido? Se lo puede colocar el internet a una persona en particular, pero si esa persona ya empieza a distribuir la señal, empieza a regalar internet, empieza a regalar la contraseña, obviamente el servicio no va a ser bueno, pero si el servicio lo utiliza tal como viene por parte o se le indica por parte del personal técnico, el servicio es excelente, no podemos negarlo. También es importante aclarar e informar que el aporte que se recibe por parte de los usuarios es reinvertido en esta entidad. Ese punto que usted toca es muy importante, Hicklin, y es un punto que trata precisamente de socializarse en todas las reuniones de barrios, en las asambleas. Entonces, el ingreso que entra o los dineros que realizan o el aporte que realiza el asociado, aquí no se distribuye a final de año para las directivas, para los funcionarios, no. Todo eso se redistribuye o se reinvierte, más bien dígamoslo así, en el mismo objeto social. Los 26 millones de los que hablábamos hace un momento para poder mejorar el servicio de internet, precisamente es parte de los aportes que ustedes han hecho. Todo es parte de los aportes que ustedes han hecho. Porque, de alguna u otra manera, la naturaleza de la entidad como tal, nos obliga a que se haga una reinversión en el mismo objeto social de ASO TV Cable. ¿Ha habido ingresos o apoyos por entidades del Estado, por entidades públicas, para esta empresa, señor gerente? Gerente, es importante indicar que nosotros no tenemos un apoyo, por decirlo así, de instituciones del gobierno. Hace poco tuvimos un aporte de la alcaldía municipal y se aprovecha el espacio para agradecerles a ellos. Pero la verdad es complejo y a la vez es bonito este tema, porque solamente subsiste, en primer lugar, porque Dios permite que así sea, y segundo, por el aporte que hacen ustedes como asociados. Aquí no recibimos dinero de entidades, como le dije hace un momento, sino solo del aporte que recibimos de los mismos asociados. Solamente ese aporte se sostiene, esta entidad, como le dije hace un momento, se reinvierte en la misma entidad, en el mismo objeto social. Entonces, es interesante, es interesante todo este proceso y cómo ASO TV Cable, por más de todo este tiempo que ha venido desarrollando y prestando un servicio a la misma comunidad, se ha mantenido en el medio a pesar de la competencia y tantas situaciones que se han presentado últimamente. Entonces, es de resaltar el apoyo y el compromiso de los asociados frente a lo que tiene que ver la funcionalidad de esta empresa como es ASO TV Cable. Así de sí, es muy bonito escuchar asociados, comprometidos, que dicen nosotros no vamos a dejar acabar la entidad que es del pueblo, que nació en Samaniego. Es muy bonito, la verdad, escuchar ese tipo de palabras de personas que no lo dicen porque sí, no lo dicen como se menciona por ahí por sobar chaqueta ni nada de eso, sino porque de verdad lo sienten y que no los ve comprometidos. Personas que en asamblea o en reuniones de barrio asisten o posiblemente por edad o por diferentes situaciones no pueden apoyarnos en la asamblea, pero están ahí. Son personas que están ahí y la verdad nosotros estamos para ustedes, estamos comprometidos con la comunidad, como siempre se ha dicho y valga la oportunidad para indicarles nuevamente, sigan apoyando lo nuestro, sigan apoyando lo que es de ustedes, lo que es de Samaniego, lo que ha nacido en esta tierra. Ya para finalizar, recordemos los aportes. ¿Cómo queda para recibir el servicio para este año 2023? El servicio de televisión se mantiene, el aporte mensual en 22 mil pesos. Tenemos una promoción, muchos suelen pagar anticipadamente el año, está en 240 mil pesos. Ese aporte como tal anual lo pueden hacer desde ya, desde este mes de enero hasta finales de marzo, pueden realizarlo por cuotas. Muchas personas prefieren hacerlo así, por eso decidimos dar esa opción de pago anual por cuotas. O pueden seguir realizando el aporte mensual por 22 mil pesos. El tema de la matrícula, quienes gustan afiliarse, la matrícula está en 30 mil pesos, se le obsequian los días de instalación. Eso es cuanto al tema de televisión. Decir también en televisión que el material, todo eso lo costea la persona que está interesada en adquirir este servicio. Y en cuanto al internet, también en este momento estamos prestando varios planes, como lo mencionaba hace un momento, planes desde 40 mil pesos empaquetados. Tenemos planes de 30 megas, 40, 50, 100 megas. Todos esos planes y todas esas promociones porque, bueno, ya para profundizar un poquito más tenían que acercarse acá para indicarles al respecto todo el procedimiento para afiliación y todo eso. Pero tenemos planes, tenemos en este momento beneficios que ustedes pueden aprovechar por el hecho de ser asociados para poder ser parte de Azoteve Cable y recibir, beneficiarse de estos servicios que la verdad tienen como objetivo entretener a los amaniguenses. Seguimos y avanzamos trabajando con mucha responsabilidad y calidad, señor gerente de servicio para los usuarios, tanto de internet como de televisión. Sí, Hicklin, así es. La verdad que, como lo mencioné hace un momento, es un respaldo y es un trabajo en equipo. Ahora en marzo, como le decía, pues ya habría lección de cuadros directivos. Satisfecho porque se han hecho las cosas, gracias a Dios, bien hasta el momento. Ya en el mes de marzo o abril ya se iría la nueva junta directiva, si es que se renueva. Sí, se realiza la continuidad de mi persona, haciendo parte de Azoteve Cable como gerente y representante legal. Pero sea que siga o no, la idea es que la persona que venga o si continúo, sigamos sacando adelante esta asociación de la mano de todos ustedes. Porque eso no es de una persona, eso es de toda una comunidad de personas que han estado ahí frente a este sistema de televisión, sobre esto que es nuestro, vuelvo y repito. Entonces, nada, agradecimiento a cada uno de ustedes por esa confianza también. Porque el hecho de que esté aquí es porque ustedes han confiado en el trabajo, han visto algo bueno, han resaltado todo lo que se... ese aporte que se ha hecho de mi parte, de parte de mis compañeros, de parte de las directivas. Entonces, nada, ustedes también hacen parte de este proceso y el hecho de que hemos llegado hasta este punto o que sigamos adelante, también depende de ustedes como asociados. Entonces, agradecimiento a cada uno de ustedes por ese aporte y ese compromiso con esta asociación samanieguense. Muchas gracias, feliz año para ustedes, señor gerente, por habernos informado, habernos dado a conocer sobre la operatividad, la funcionalidad que tiene la empresa SOTV Cable aquí en nuestro municipio. Para terminar, entonces, desearles un feliz año nuevo, lleno de muchas bendiciones, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados a nuestro medio local. Gracias por sintonizar este medio local, el Canal 4, por apoyar lo nuestro. Bendiciones para todos. Muchas gracias a todos nuestros televidentes y feliz año para todos. Sigan con nosotros, que continuaremos, Dios mediante, con toda nuestra programación, con todos nuestros espacios a través del Canal 4 Satel Lo Nuestro y con el servicio de Internet por Fibra Óptica, el mejor servicio que tiene nuestro municipio de Samaniego. Apoyemos nuestra empresa, apoyemos Lo Nuestro. Un resto de día muy feliz. Nos despedimos. La gerencia de SOTV Cable y coordinador del canal local, Francisco Benavides Zuluaga, con mucho gusto en la producción de este programa, de este espacio, Hicklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Nos vemos dentro de ocho días con más de nuestra programación. Un resto de día muy feliz. Que Dios nos proteja. Hasta entonces, amigos.